Juntó a mí una alegría, mientras la lluvia caer dentro de mí. Juntó a mí una alegría, mientras la lluvia caer dentro de mí. Juntó a mí una alegría, mientras la lluvia caer dentro de mí. Juntó a mí una alegría, mientras la lluvia caer dentro de mí. Juntó a mí una alegría, mientras la lluvia caer dentro de mí. Juntó a mí una alegría caer dentro de mí. Juntó a mí una alegría, mientras la lluvia caer dentro de mí. Juntó a mí una alegría caer dentro de mí. Juntó a mí una alegría caer dentro de mí. Juntó a mí una alegría caer dentro de mí. Juntó a mí una alegría caer dentro de mí.